¡Suscríbete al canal! Ellos también lo venden de diferentes maneras o en diferentes presentaciones y trabajan lo que es la asociatividad de los cultivos porque implementan tanto la siembra del maíz como del café. Ahí está Don William con Felipe trabajándole a este cultivo. En el siguiente informe les hablaremos sobre el consumo responsable que usted debe implementar en su hogar, teniendo en cuenta que se considera un acto de perseverancia, solidaridad y empatía. Mientras muchas personas no pueden acceder fácilmente a los alimentos, otros los desperdician. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Mientras organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, proponen como objetivo de desarrollo sostenible a 2030 el Hambre Cero, estudios realizados en Colombia por el Departamento Nacional de Planeación sugieren acciones puntuales de gestión, administración y consumo de los alimentos, tendientes a disminuir las cifras de desperdicio anuales que superan el 25%, una realidad bastante preocupante que incide directamente sobre toda la cadena agropecuaria. Estimamos que en Colombia se pierden al año 9 millones de toneladas por desperdicios de alimentos, entonces hay más de 800 millones de personas hoy en día con problemas de hambre fuertes en el mundo. Esa es la parte económica del hogar, la parte de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque para yo producir cualquier alimento yo tengo que invertir una gran cantidad de recursos hídricos, recursos naturales, inversión de tiempo de nuestros agricultores, etc. Cualquier alimento que se desperdicie o que se bote está tirando a la basura también todo eso que ha habido detrás para poderlo producir. El desperdicio de alimentos, según nuestro entrevistado, especialista en gerencia de mercadeo e ingeniero agrónomo, ocurre el 80% en los supermercados, restaurantes y cocinas de los hogares, el 20% restante en granjas y plantas de procesamiento. Es por esta razón que el llamado principal es a los hogares, para que mediante cinco sencillos consejos el consumo sea más racional. El primero es hacer una lista de lo que verdaderamente se necesita antes de ir a comprar. Comprar estrictamente lo que sea necesario y consumirlo todo. Creo que últimamente en medio de la crisis que hemos estado viviendo, pues hay una tendencia a comprar mucho más de lo que se necesita y creo que todos en nuestras casas probablemente nos hayamos dado cuenta de que estamos desperdiciando más. El segundo consejo dentro de ese consumo lógico es congelar y deshidratar los frutos para incrementar su vida útil. Lo ideal sería dejar para consumo fresco lo que se vaya a consumir en los próximos dos o tres días, ¿cierto? Y lo que no, existe la viabilidad de refrigeración entre uno y cinco grados centígrados, lo cual nos va a prolongar un poco la vida de las frutas y verduras sin ir en deterioro de su valor nutricional. O mejor aún, para el caso de frutas y algunas verduras también, el congelamiento, esto nos va a permitir guardarlo también por muchísimo más tiempo. El tercer consejo tiene que ver con consumir primero los productos obtenidos con mayor antigüedad. Asegurémonos que le damos salida primero a todos los alimentos que compramos con anterioridad, ¿cierto? En la medida que yo voy comprando, pues tengo que hacer un buen manejo de mi alacena, de mi refrigerador, para poder asegurarme que los alimentos que voy preparando día a día son los que he comprado con mayor anterioridad y esto pues me ayuda un poco a tener un buen manejo de inventarios. Dentro de ese mismo consumo lógico y responsable se contempla también preparar solo las cantidades necesarias. Ese es el cuarto consejo. Hace muchos años teníamos un poco la cultura de cocinar bastante por si llegaba a alguien, etc. Creo que hoy en día somos un poco más conscientes y si queremos ayudar en esta campaña de evitar el desperdicio de alimentos, creo que tenemos que cocinar solamente lo que se vaya a consumir. Y en una eventualidad que llegue a sobrar comida, pues buscar amigos, familiares o personas incluso necesitadas en la calle que puedan aprovechar este alimento. El último consejo tiene que ver con dejar de lado los prejuicios, como por ejemplo que un fruto demasiado maduro está deteriorado o que productos con pequeñas imperfecciones no se puedan consumir. Hay muchos alimentos, Nelson, que están muy cerca o en su punto, digamos, de maduración, que pueden ser consumidos en el mismo día exactamente con los mismos valores nutricionales que tiene, estando un poco más fresco y que nosotros podemos hacer ese consumo. Hoy en día es frecuente ver en ciertos supermercados algunas secciones donde te ponen alimentos que están muy próximos a madurarse y que si tú los vas a consumir en el mismo día, incluso máximo de pronto hasta el otro día, van a estar buenos, van a estar con buen contenido nutricional y con eso ayudamos a disminuir también el desperdicio de alimentos. Comprar estos alimentos maduros o con algún pequeño defecto para consumirlos de inmediato y aplicar los consejos antes mencionados le puede representar un ahorro hasta el 10% del dinero que invierte en su canasta. Además, apoyar al agricultor e incluso al planeta, puesto que a rellenos sanitarios como Doña Juana, por ejemplo, llegan diariamente desde Corabastos unas 100 toneladas de residuos de las cuales el 75% son desechos netamente orgánicos. Estado del Tiempo Zona Norte No contar con el espacio suficiente en su finca no tiene que ser un inconveniente para el desarrollo correcto de su ato. Un ganadero en el departamento del Atlántico adoptó tecnología que beneficia a su pequeña ganadería. La distribución minuciosa y el control de espacios le ha permitido establecer una rutina diaria de trabajo. Cumplir la cabalidad termina mejorando el rendimiento de su producción. La tecnología consiste en rotar a los bovinos, realizar divisiones medias de sus hectáreas para garantizar el desplazamiento oportuno de cada animal, realizar un pastoreo rotacional. Adicionalmente, cada cuatro días se riegan los pastos para que no se tornen amarillos y secos, contar con pozos profundos en la tierra y tener siempre a disposición del animal comida y agua fresca. Todo esto además ayudará en la producción de leche, ya que la meta es que las vacas produzcan 35 litros diarios de este alimento. Aquí también están implementando lo que es la siembra del frijol cargamanto, lo venden aquí en el municipio de Jericó. Hay que decir que esto contribuye a la fertilización, al cuidado y la conservación de los suelos. Implementan lo que es la asociatividad de los cultivos porque hay siembra de maíz y también de frijol. Allí está Felipe trabajando con Don William. El proceso de esta siembra y cosecha duró alrededor de cuatro meses. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ahí también pueden revir cada uno de los capítulos que ya han sido transmitidos en la finca de hoy. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero ¿quién madruga? Dios le ayuda. Y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias, pero eso sí, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad ante la pandemia del COVID-19. Hasta entonces. ¡Gracias!